Carril 2, Andrea Hurtado de Perú. Carril 3, Michelle Narváez de Colombia. Carril 4, Laura Sofía Melo de Colombia. Carril 5, Carla González de Venezuela. Carril 6, Oriana Pérez de Venezuela. Y Carril 7, Carmen Márquez de El Salvador. Nadadoras a órdenes del árbitro. Tiempo faro, el 2-20-09 de Laura Melo en la clasificación. Y se abre la competencia final de los 200 metros. Tengo su espalda también por la medalla, dos colombianas sobre el carril número 3. Aparece Michelle Marla Narváez Parra. Sobre el carril 4 apareciendo otra colombiana, Laura Sofía Melo. De momento apareciendo sobre el carril 2, una peruana tomando la primera posición. Andrea Hurtado Pereda. Atención que las dos colombianas, bastante parejas de momento, avanzan también sobre los carriles iniciales. Allí ven, distanciada un poco sobre el carril 2, Andrea Hurtado Pereda. Muy buena salida para la peruana. Marcan los primeros 50 metros el primer lugar. Miremos la reacción de las colombianas que tienen mejor remate. Están acercándose ya en buena posición para cumplir con los 100 metros. Las deportistas colombianas, atención que están recortando caminos sobre la peruana. Andrea Hurtado se ha mantenido en la primera posición, la veíamos en pantalla. Pero atención allí sobre el centro, sobre el carril 3 y 4. Las deportistas colombianas pueden reaccionar de buena manera. Se acercan al primer 100 y el parcial está muy parejo. Están pasando sobre unos 7. Parece que se hubieran sincronizado para ejecutar ese parcial. Y bueno, vamos para el segundo 100 que realmente es el que define todo. Es una técnica hermosa espalda, fíjense, de posición dorsal. Y cada una debe generar un empuje de manera alterna para poder dar eficiencia y no dar resistencia a su cuerpo. Entonces ese es el ideal de este estilo. No es mucha la diferencia que exhibe la peruana. Es más, están pasando allí las dos colombianas. Vemos sobre el centro a Michel Marla Narváez sobre el carril 3. Y sobre el carril número 4, Laura Sofía Melo. Se torna dramático. Están ya para el remate de esta competencia. Últimos 50 metros, vamos Colombia en este momento. Segunda y tercera la reacción de las colombianas frente a la peruana. Vendrán por medalla. Allí están metiendo sus manos las colombianas. Sobre el carril 4 aparece Laura Sofía Melo. Sobre el carril 3, la otra colombiana, Michel Marla Narváez. Viene sobre el 3, sobre el 2 está la peruana. A ver qué pasa en este remate de la prueba. Vamos Colombia por el oro, por la plata, por el bronce. A ver cómo se define. Veo sobre el carril 4. Intenso esa definición por la medalla de oro. La peruana llegando primero extraoficialmente. Segunda vía la colombiana. Yo vi a la peruana ganando. Vi a la peruana ganando. Segundo lugar con un gran remate la colombiana Laura Sofía Melo. Y vi tercera a la colombiana Michel Narváez. Qué competencia tan pareja. En los primeros 50 metros la peruana sacó una ventaja. Que prácticamente era determinante. Pero la reacción de las colombianas vino en la parte final. Hacemos plata y bronce. Pero muy bien por la deportista del Perú. De 200 metros espalda en la rama femenina. Hará entrega de las medallas el señor Pedro del Rosario. Presidente del Comité Olímpico Nacional Peruano. Y miembro de Odebo. Medalla de bronce para Laura Sofío Amelo de Colombia. Medalla de plata para Michelle María Narváez de Colombia. Medalla de oro y campeona de los 18º Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. Para Andrea Hurtado Poveda de Perú. Pongámonos de pie para escuchar con solemnidad las notas marciales del himno de la República del Perú en honor a la ganadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!